Mira, gente de zona, Edgar, Nando, tu sabes, yeah, y Alexander, que lo hago, también. Mi tierra está caliente, sácale la mano, que dice que hay gente de zona, ya llegaron los cubanos. Mi tierra está caliente, sácale la mano, que dice que hay gente de zona, ya llegaron los cubanos. ¿Para qué decirte si tú sabes lo que viene, lo que sale de la calle y que ya nadie lo requiere? Lo que decías que duró unos añitos y ya tú eres, el Caribe no quedó trígito. Camina, averigua si tú tienes dudas, baja para las horas, pregunta a Sanacuba, no hay invento si ya llegó la hora, es mi caco, lo mejor que suena ahora. Con permiso, me toca cantar, mi respeto a quien me quiere, no me deja de escuchar. Lo que no para, me puede mi movimiento y nunca me abandona, porque mira mi talento. Muchas gracias para todos, que aporto por mi presencia, saquen la mano, que la tierra se calienta. Pregúntenle, bueno, lo que se comenta, que con esta banda no te da la cuenta. Mi tierra está caliente, sácale la mano, que rica y gente de zona, ya llegaron los cubanos. Mi tierra está caliente, sácale la mano, que rica y gente de zona, ya llegaron los cubanos, averigua por ahí. Si tú tienes dudas, me mando para Caribe, me pregunta a Sanacuba, averigua por ahí.